Hola y bienvenidos fans del BiaGames, soy Luis Villato y estamos aquí en The Last Spell Y debo decir que hice una fase de combate sin saber que no se estaba grabando, ¿vale? Así que, bueno, por desgracia eso hace que hemos perdido uno de los personajes Resulta que uno de los personajes de nivel... Espera, el sonido un poco alto Uno de los personajes de nivel alto estaba... Perdón, de nivel bajo, estaba bastante en la mierda Así que... Resulta que se decían que empezamos caídos ante la fase de producción Vale, tenemos la... Esta es la posada Puedo espiar a alguien nuevo, la verdad Pero habría que pillar a un nivel 5, porque es que si no, es que si no se quedan atrás Un arquero... ¿Esto qué es? Un cuerpo a cuerpo Perdimos a un cuerpo a cuerpo, así que realmente... Hostia, pero mira, esta cantidad de vida Mucho, mucho algunos al daño y al crítico, ¿eh? Me gusta en realidad Pero este es mejor en... Este se mueve más Este es mejor en... En vida y en maná Es mucho maná, ¿eh? Son 6 de diferencia Y en vida es una barbaridad también De armadura este se protege un montón, pero... Claro, menos 40 de salud Más 2 de mochila de ranura Más 8 de experiencia 2 de buen movimiento Y este tiene 2 de mochila de ranura De fiabilidad y precisión Machila de ranura, de prioridad de aturdimiento Me gusta a Verti, ¿eh? Pero Verti es arquero, tío Vas a ver primero... Vas a ir por orden Lo primero La demonióloga esta Tengo 1.600 ¿Qué puedo comprar con 1.600 que realmente me interese? Productos 700 Hachas Martillos Y ya Y bueno, para el presagio Y ahí nada A la buena aún no sabemos nada Va, nivel 6 y sube a 7 Es que esta gente ya no es... Ya no es una broma, tío Precisión Mana Y ya no tiene impulso Es la del martillo Martillo o el hacha El hacha tampoco gana impulso No, impulso no gana Lo suyo no... Lo suyo no gana por impulso Gana por alcances Oportunismo Me Tampoco aturde tanto Le puedo espalda Para que suba más experiencia Pero tampoco Si yo hasta qué punto Esto lo vamos a A ver Útil Un beneficio Y tiene que ser de aquí Entonces no es el punto de movimiento Ataba cuerpo a lo largo Porque está haciendo un movimiento Aumentado aún Si muere al menos Un objetivo Con 8 puntos de acción invertido Siguiente La llama de la mitad Nuestro alcanzabilidad 15 petición 20 fiabilidad Cuando no hay Aislada muere Más cuento de aviento De daño O sea, daño físico Hostia Reduce Reduce contra No aislados O sea, no mola Cuando hay Provoca una alteración Ativa Su oportunismo Siempre que lo hay No mate a nadie Este turno Más eso es multigolpe No tiene multigolpe Esto no Esto es una mierda Esto ya lo tenemos Ese es para que vaya Este solo Que hay por aquí también El sprint Que te permitía correr Puñetazo devastador No voy a usar El puñetazo nunca Vamos a ponerle este Creo yo Cristan Atero ha subido A nivel Charlenzi Hostia La armadura Esta es la Pistolera Esta no le No le tiene Prohibir la armadura Vamos a poner Movimiento Daño mágico Tampoco tiene Físico Porque esto Esto hace daño Físico Ah no Es a distancia O sea El este Es a distancia No es ni mágico Ni nada Vamos a probar Una vez Regeneración de mana Vale Aquí que tenemos No mate No tenemos Multigolpe Con nadie No Ningún nada Tiene multigolpe Por aquí Daño físico No Contra Ataca Puzante No Eso no interesa Para él Este está bien La ponen Ese Vale Y hay que pillar Otro 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 héroe No hay ninguna Grande No Todos parecen Chiquitillos No hay ninguna Grande Hay que pillar Otro héroe Si no Si no apagáis Vámonos Eh Oh Tengo un objeto Como super guay Mira La forja de armaduras Me da Carroña de élite Hostias Aquí está el drenador Menos 24 Experiencia Asiste crítico Más 9 De aturdimiento 9 Precisión 4 De maná Diario Concentración profunda Más 2 puntos de acción Gasta 6 De maná Buah Bastante bestia 36 de salud 20 de fiabilidad Curación de recibida Bloqueo Daño Maná Esto es Para hacer One man army Vamos a ver Se la viven Para hacer One man army Salud Y bloqueo Bloqueo Daño Y esto ¿Y esto qué hace? Daño mágico Y curación recibida Pseh La clave de armaduras Impulso Me gusta Impulso Impulso es bien Siempre Vale Vamos a pillar Al Vamos a pillar A Vamos a pillar A este Pero no Pero no le voy a hacer Arquero Le voy a hacer Le voy a dar Un arma Física Ah mira Y sude de nivel Y todo Hostia 8 Ah vale Tiene que subir A nivel 5 Vale A ver Tú deberías de ser Tú A ti te debo convertir En un guerrero Porque te puedes Yo te quiero meter Vampirismo Vamos a ir con Maná primero Vamos a reiniciar Una Vamos a meterle Movimiento Vamos a meterle Armadura Porque te debería Meter salud Vamos a convertir De un tanque Ah Uff O te puedes quedar Como arquero Realmente No Vamos a ir a por físicos Poder de crítico Una diario Poder de crítico Golpe de gracia Ejecutar a cualquier enemigo Alcanza La teoría Que ha sido Con medio De salud Este está bien Culturista Más salud Más daño Vale Hay que meterle Uno más De por aquí Este está bien También Este está bien Tampoco de enemigos Muertos Vamos a ir a ejecutar De manera diaria 6% para que haya gastado Crítico Más 10 de crítico Más 4 de crítico O sea Hasta llegar a un 40 Este está bastante bien Este luego es que No se usa tanto Vamos a meterle Probabilidad Turnimiento Y el vampirismo Tu amigo Berti Te vas a convertir En un Matasanos ¿Qué te parece? Eh A ver De materiales Vamos mal Eso de base ¿Qué pasivas tengo? Tengo este A ver Vamos a juntar A nuestros héroes Es que la última Que ve bastante dolido La última Acabamos bastante Pichipicha Realmente Mana necesita Este Y podemos Un poco Tirar con eso Lo que sí A lo mejor Es necesitar Un poco De curación Ya está La veo Bueno No sé Necesito oro Oro Tengo muy poco Tío No voy a Forjar armaduras Pero oro Tengo poco Piamos oro De aquí Porque esto ¿Cuánto oro da? 18 Y esto da 54 18 por 3 Más o menos Lo mismo Aquí da más Materiales No realmente Aquí da más Como no voy a hacer Casas Creo que me viene Mejor sacar Tres mierdas De estas Bien Esta es grande Además Objetos No quiero Pero Esta es grande 105 de oro También recordemos Que tengo que Tengo que armar Al nuevo Tío A ti Te íbamos a convertir No A ti no Aquí A ti A viven Te íbamos a convertir En el One man army Porque vas a ir Con esto Tu martillo Y tu hacha Salud Bloqueo Fiabilidad Es que esto Se lo daría A él Y le daría Espado En este Visto Como está bien Te llevas esto Evasión y crítico Contra tú Vale Y ahora ¿Qué tenemos por aquí? Hay muchas cosas ya Un espadón a dos manos Más dos Mejora un poquito El daño cuerpo a cuerpo Mucho dinero Para lo poco que hace Vale Para la pistolera Esta pistola Está muy guapa Me la voy a llevar Ah Vola mágica Son otros hechizos Distintos Es que Me vuela la cabeza Si me pongo a Y este Está muy bien También Te quita movimiento Pero No está tan bien Esto es una barbaridad De año Vamos a ir Vamos a ir contigo Hasta la muerte Te voy a poner Estos pantalonios Y tú Cámbiate la pistola 28 de oro No me da para construir Nada Me da para reparar Un poquito Lo que tengo por aquí Pero Todo cuesta mucho No puedo ni mejorar Con 28 de oro No me da para mejorar Nada O sea Habrá que guardarlo Porque 28 de oro Me pube a un casco Pero Pergamino O algo así Pero Tampoco sé yo No sé Va a haber que Tirar por aquí Aquí hay un hueco ¿Verdad? Sí Vamos a construir Una Puerta de piedra Ahí Para que podamos cruzar Esto va a tener que aguantar así Y aquí Vamos a mejorar Uf, cómo está ese tú Tanto daño Hicieron aquí abajo Hicieron bastante pupa Por aquí abajo Ahora ya nada Ahora ya mejorar Un poco A ver Mejorar un poco Los muretes Es más barato A veces mejorar Que reparar Vale 40 me quedan Algo más Por aquí Vamos a mejorar Por aquí Vale Vale Yo creo que ya está Habrá que Eh A ver ¿Cuál era mi one man army? Esta Si vas sola No vas a sobrevivir Una mierda Pero si vas con Esta Quizá Quizá y solo quizá Te salga bien la cosa Tú no sé si vas a ser un one man army Eso lo tengo en duda Pero bueno Podemos intentarlo Porque esta gana daño A cinco casillas de distancia Vale, ves Gana daño Mientras esté así O sea Este es Esto es una bestia parda Gana un montón Tiene un montón de daño Y este está un poco Pichipicha Porque tampoco le da la espada Mejor De hecho creo que voy a cambiar Al mago Por ella Creo, eh No sé Algo me dice Vale, a ver Venga Que vayan viniendo Vale ¿Por qué se han ido ahí tan lejos? No sé por qué se han ido tan lejos Joder Joder Vale Vale Necesito Necesito Sí, necesito visión No sé si te he quitado visión No Vale Espera, espera Y si me vengo aquí Desde aquí tengo visión Tengo visión pero no tengo rango Vale, pero no puedo venir aquí Y luego puedo utilizar Una de esta para Para moverme tres más Ay, qué mal A ver, se le revienta A ver, se le revienta A ver, se le revienta Me muevo uno más Y gasto para poder moverme Tres más Perfecto A ver, por aquí ¿Qué coño hacéis ahí? Tengo visión Con el arco, tío Vale 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 Yo creo que ya Porque no No parece que ya Madre nadie más Hostias Vale No pasa nada Vale No pasa nada Controlado 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 Esto que me hace la estocada Es rango 1 Rango 1, ¿no? Sí Sí Y gana Y gana Y gana por impulso Lo mataré No Por poquito Por poquito Oh, vale Cabrón Vamos a hacer Vamos a hacer esto por aquí ¿Por qué Porque están como en la oscuridad todavía O sea, no están de verdad Les puedo dar Pero no les puedo dar Entiendo Me queda un tiro Tendría un tiro Tendría haberme movido antes Ah, vale Y aquí no queda nada Vale ¿Qué más? Por aquí Echamos una Concatenación de esta Que se vaya propagando por ahí Vamos a echarlo ahí Qué mal Dice yo Que había un montón más Joder Vale Eso por ahí Eso por ahí Joder Está vivo Sí, pero lo voy a gastar aquí Más Óptimo Me queda uno Y seis de movimiento Debería volver Ya, vamos a pegarle El peñón a este Lo quito de encima Y me vuelvo Vale Uy, lo van a pegar Uy, qué daño Vale No pasa nada Eso me queda otra hostia De estas Vaya, hombre Joder 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 Uy, no Bueno No pasa nada Jolín Venga resistencia Me debería poder por aquí Para que me pegaran Nada Nada Debería estar Subo la evasión Ya están todos Ya están todos Ah no Estos están enteros Estos están enteros Vamos a echar aquí Un Vamos a echar Una explosión ártica Ah, estamos muy cerca No pasa nada Me piro Pasamos a esta Y que vaya por aquí O por aquí Ah, no tiene visión Vale Deberíamos venir por aquí Limpiando un poco Hostia, que esto gasta dos ¿Desde cuándo? Vale Nada más Vale Aguanta Cuidado aquí Aquí no están dándole nada Solo a Solo a la mierda Del suelo Lo están dando No le están dando De momento a nada Importante al menos Le doy bien Medio hito Se gastó un montón de maná Pero Nos hace aquí un apaño De momento vamos a Pensar en no gastarlo Necesitamos ganar Es que nos damos El impulso Si no Este Ataque no vale Para mucho Ah Ay no No queda movimiento Para hacer el parapetado Para hacer el parapetado Uff Bastante mierda Vale Debería Matar a este Es que este no lo voy a matar Creo Pero puedo hacer así Ah vale Que le ha atravesado Vale Aquí estamos enteros Joder Que mal Ah que está aturdido Este Joder Joder Que mal Suerte Eh Vamos a pasar De los que están aturdidos Ostia Soy gilipollas Claro Le he pegado uno Que estaba a mi lado Ostras Soy tontísimo Tío Claro Estaba yo pegado Me he encadenado A mi mismo Jaja Soy Soy idiota Tú Ostras No me lo creo Tú No he caído Ojo Que desastre Es que me hace Este me está haciendo la desgracia Vale Puedo meterme Puedo meterme dentro Y así no me hago tanto daño Joder He matado al mago Amigo Estás bastante jodido Pero bueno Vamos a hacer aquí algo bonito Vamos a hacer la carga Ah no me deja Voy a hacer así Ya no me deja Ya no me queda nada Vale Me vengo aquí Pego un tiro Me vengo aquí Pego un tiro Me vengo aquí Me lo cargo Pego un tiro Pego un tiro Y pego un tiro Joder Tío Qué manera de perder un héroe Más cara tuyita 50 enemigos 50 enemigos Echamos una lluvia de meteoritos Yo creo que sí Bum Bum Pego ¡Pam! 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 ¡Bien! ¡Pam! 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 ¡Pam Porque se están yendo Me van a fastidiar Joder ¿En serio sigue vivo? Ay no, que solo me queda la carga Entonces espera Si solo me queda la carga por hacer La hago ya, ya está Bueno, hay dos juntos en ningún sitio, ¿no? Sí Ahí Bien hecho Vale, bueno Ah, y me he quedado sin nada Ah, esta está entera Vale, aquí Un tiro ahí Un tiro ahí Y bueno, no le hago daño Ok Lo que vas a sufrir es arriba Arriba a ella le va a costar un poco Mi one man army no ha servido tanto como yo esperaba De hecho, estos están técnicamente entrando De hecho, este ha entrado Verdaderamente este ha entrado Vale 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 ¿Hasta dónde me lleva el arco? Bueno, no es suficiente ni de coña Pues intentar llegar Pero vamos Tardaremos Eh, me da miedo ese tío Pues que las calaveras a veces Se ponen de un ton De un atún tontas Ahí No me va a llegar Para darle a ese Con ningún ataque ¿Verdad? No Le podría echar el grito Para bajarle el ataque Pero Tampoco Si es que estos no pueden hacer nada ¿Le doy con algo a alguien? Si, si, si Ah, es que este ataque iba sin visión Ah, pues si lo sé Bueno, da igual No lo hubiese podido pegar a nadie más Eso que da igual Vale Vale Bueno, algo hemos hecho No, esta Ay, me he equivocado Sí que me he equivocado Ah, no, no No, pero no Se ha matado Qué desastre Ah Vaya, pasa nada Se ha acabado Una C Claro Por perder al mago Bastante criminal, eh Quiero decir Hostia Dos de tres Dos de tres Y necesito otro héroe Te doy la bienvenida al oráculo Qué sabes de la niña púrpura Son los desechos de las sobrecaras de magia Que rugen a polvo Universos de equilibrio definitivo Del Del conjuro prohibido ¿Te suena? Pensé que tú Más que nadie Conocería bien todos los detalles De este desastre Y hablaremos de ello en otra ocasión Estoy recordando mis recuerdos Pero no hay partes borrosas La balista está bien Catapulta Mejora para la tienda Vamos a por esta Más tres de ejercicios de día Y me voy a hacer mal diarios Me voy a dar madura Vamos a por esta Y vamos con esta Y la siguiente seguramente Esa la pueda La pueda pillar Son como super armas Que se van sacando Usando armas Hay dos grandes Hostia Es que aquí no tengo Tengo cero de muro Y aquí también O sea, aquí no tengo defensas A ver Hay que traer Hemos perdido un mago Así que trae otro mago Nivel 6 Fácil Este tiene la ballesta Este tiene un arco Mira, te dice un poco A lo que están hechos Dos cuarenta de vida Poca magia Pero Poco maná Si le queremos convertir En mago Pero va a estar todo el oro En esto Vamos con ese Yo que sé ¿Vemos todos los objetos Del otro? ¿O los objetos Del Ah, no, no Lo tiene Lo tiene todo Ah, vale Esto es como sus Pues intentad hacerlo Mago Dentro de lo que pueda Gracias Este está bien Ah Meh Bueno, vale Este está bien Este está bien Daño físico Golpe de gracia Tampoco me Esto da igual Esto da igual Esto está bien Pero no lo vas a tener En primera línea Esto tampoco Vamos a ver Si podemos conseguir Que la turda Casi te va Invertido Una acción Eso está muy bien Esto es de multigolpe Vamos a poner eso ¿Qué más? Uh Super arco, ¿no? Para ti no Pero para ti No, el arco Comparación al Al arco Por veneno Es que venenar Es que no envenenamos nunca De 5'17 Hostia Que alcance tiene Es un alcance bestial Aislamiento Es que está Está bien Pero solo porque Lo demás Tampoco está tan bien Solo porque O sea Es mejor esto Lo voy a coger Solo porque Lo demás Es que tampoco Está tan bien Tenemos armadura nueva Hostia Una puta mierda ¿No? Pues no sé Chicos Ah no Esto es para Dejaros en manos Pues yo que sé Que cojo un escudo De esos A ver Tenemos 4 4 personas Me faltan obreros Me falta todo ¿Puedo comprar nuevos héroes? No Tengo 4 de 4 héroes Puff Madre mía Aquí lo que hay que hacer Esto Esto hay que arreglarlo entero Y esta Esta muralla no existe Esta muralla no existe Vamos a Vamos a pillar materiales Porque si no Es que no Si no Es que no Hacemos nada Te curo a ti El maná Pa' ti Y el maná Pa' ti Y ya Me quedan 3 trabajadores Si no Es que me falta Materiales Ya lo siento Pero Tengo que intentar Levantar de verdad Una muralla Aquí o algo Si no Es que no Hay nada que hacer Vamos a meter Otro Otro Campamento De chartero Forja armaduras Limita una de 5 Ah va Es que ya tenemos una Vidente Repela Niebla Que guay Mira de oro Miramos a otros Chatarreros Ay si no miro a la tienda Que la tienda Habrá algo Interesante Hostia que bien Bastante pichipicha Esto para el mago Estaría bien Es que estas hachas Son un poco mierda Bueno que digo Mierda Si es mejor En todo Ya está Ya me he quedado Sin nada Echa un super rayo Me compro un pegamento Rayo de la muerte Más 2 Una posición de invisibilidad O me he guardado el oro Me he guardado el oro Me he guardado el oro Porque ahora Ahora que voy a Voy a equipar A esta gente un poco No te creas tú Que mejora mucho Este da maná Y movimiento Y el otro le da salud Tú no necesitas salud Ah no Claro Entonces quiero esta Estos son iguales Tengo el escudo Tú estás bien Como estás Ah tú eres la que El arco Hay que cambiarlo Al arco Es que no me llego A hacer del todo No me llega a gustar No me No me No sé No me convence 47 Aislamientos Aislamiento está bien Aislamiento para ella Bueno Realmente este está muy bien Un casco de salud ¿Quién quiere un casco de salud? Bueno Por el 47 que tengo Creo que no voy a Es que casas Ya no puedo más Ah pero puedo mejorar una casa Puedo mejorar una casa Y ahí sí que hay Otro trabajador Tenemos otro trabajador Para hacer algo Que puede ser Ay no Ah sí Ah no Ya lo he gastado Mana para todos No hace falta Puedo vaciar un poco Alguna Mierda de estas El puente O sea la mierda esta Puente de materiales Vale 500 de materiales Aquí hay que hacer una muralla Me debe hacer 10 de estos Solo en este lado Y este confiará en que se En que aguantará Ahora me tengo Cuesta 20 aquí Hostia Queda bastante De tiempo De esto Vale Seamos inteligentes Solo pueden venir Por aquí Por aquí Así que 165 me quedan Aquí había que hacer una puerta Vale Vale Ok Ahí es donde vamos a estar Más pobres Vale Ya está No me queda más Para hacer Vale Vienen de ahí Y de ahí Es que vienen de 3 Tío Me van a dar Una sobrevilla paliza Que no me la voy Ni a querer Antes estos dos Han hecho buen equipo O sea que vamos a Compartir de nuevo ¿Cuándo duermen estos héroes? Madre del amor hermoso Joder Los muros Ah Perfecto Acaban de abrir aquí Literalmente Primer 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 turno Acaban de abrir el muro Vale Aquí va a haber Que abrirse paso A A hostias Hoy me he cargado La muro El muro No quería Vale Joder Qué mal Esto es Lamentable Vale Eso está bien Este gana Por impulso Mátate Perfecto Bien 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 Vale Bien Hemos arreglado Hemos arreglado Vamos a tirar de arco Chupa Mucho aturdido Eso está muy bien Paran 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 Ah, no lo veo. Claro, antes tenía la tirada esta. La cosa está guay. No lo voy a ver, ¿verdad? No. Ahí sí. ¿Y ahí? Ajá. Cáete ahí. ¿Con acción? Pues está muy enrazo. ¡Uh! ¡Cuánta gente! ¡Madre de amor hermoso! ¡Hostia, que han entrado! ¡Han entrado, chaval! ¡Han entrado, chaval! ¡Megudo pánico que debe haber en la ciudad! Vamos a gastar todo el mana del mundo, ¿eh? No hay otra. Hay que matar a ese. Si no, nos sube hasta allá. ¿Cómo es de esa? ¿Cómo? ¿Cómo? Vale. Todo va mal ahí abajo. Aquí nos apañamos, la verdad. Al final este es un pedazo de bestia, ¿eh? Vale. Bien. Bien. A ese no le llego. Ahí sí. Y pa' ti. Eh... Ah, no quiero. No quiero teletransportarme ahí. No pasa nada. Ah... Pa' ti. Salto al muro. ¡Uh! Toma ya. Vale. Aquí estamos increíbles. Aquí es donde... Aquí es donde estamos empezando a pasar las canutas, ¿eh? Me va a poner aquí en medio para que no crucen ni me peguen a mí. ¡Hostia! Lo mismo muero, ¿eh? Algo me dice que necesito echar aquí la vida y me he hecho. ¡Ay! Que va por rango. Aquí aguantamos. Aquí aguantamos. Necesitamos gente abajo. Tú aquí aguantas de momento. Aquí está habiendo una emergencia que flipas. Rompemos un muro, pero si hago esto. Uno o todos. Los he bloqueado. Distancia social y todos a la vez. Me ha dado los logros. Bueno, aquí hemos venido a gastar literalmente todo el mana. Pero mi one man army a lo mismo se muere. ¡Ay, no! ¡Ay, no! De ahí no bajamos. De ahí no salimos. Estos van a entrar. Esto, esto, esto están increíbles. Vamos. O sea, está habiendo heridas, pero vamos. Que este está aquí. Como podría estar en cualquier otro lado. Pero esta gente va como está. No sé si pegar un grito o matar a dos. Que no puedo hacer otra, ¿eh? Vale. Vale. No ha muerto. Ahí, 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 ahí. Por hacer algo. Él aguanta. Ella no. No, ya va a morir al siguiente turno. Vale, es acta este. Si he de morir, que sea luchando. Y ejecutando a mis enemigos. Este tío. Cercenador. Voy a meter algo de esto por aquí, porque si no. Y mira a Krell, tú. Qué mal. Qué mal la visión, tío. ¿Quién está? A ese. Ah, vale. Que es que puedes ver al bicho. Joder. Tiene pedruscos. Necesito colar por aquí mi magia. Y rezar para matar a ese. No le he dado. Si me muevo una. Si me muevo una. Sí. Pam. 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 Parván. Eh, no. O tercer ojo. La siguiente habilidad no requiere. 84 enemigos quedan. Ah, si este está entero. Jo, es que este está increíble. Este no. Este está. Este está perfecto. Porque tiene lo del vampiro. Y lo del vampiro le hace que no muera. Es una bestia parda este. Ah, no lo mato. Hostia, hay otra. Oh. Ay, mis muros. Ni el caos, tú. Ni el pánico. Ha tenido otra aberración de estas, tío. Dos cabezas. Qué puto miedo, tú. No hay otra. Hay que... Hay que morir. Vamos. Ven aquí. Esto tienes tocada. Pulso. Eso me queda uno en movimiento. Me quedan siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cómete esa. No le he hecho nada. O sea, le he hecho cosquillas. Hay que gastar esto cada turno, eh. O sea, hay que gastar la maldita ayuda de meter. Eso tiene que pasar cada turno. No he bloqueado la turno como puedas. Ella va a morir, eh. El bruto está tope. Está entero. El minicampo se veía a aturdirlo ¿Esto ya ha hecho sus mierdas? ¿Esto ya ha actuado? ¿En serio? No he conseguido aturdir Podría meterle pistoletazos, pero... Es que es lo que hay que hacer Si no, no salgo Ay, no me quedan acciones Pues para atrás Joder Esta se muere ya Au Ostras, chaval Rip run, eh Yo creo que de esta no salimos Francamente Yo creo que de esta no salimos Francamente Esto cae hace menos años Dejate un poco, ni que sea Es que mira la mole esa, tío Ya vamos a morir, pero... Yo que sé, al menos a acabar He sobreestimado a este pequeño amigo mío Este también la palma, que flipas Este la palma ya Oh, ya han llegado No me había dado cuenta que habían llegado ya Rip run, eh Criminal ¿Y ese? ¿Puedo surrender o...? ¿O qué? Sigo tirando meteoritos hasta ver si pasa algo, si aguantamos esta noche ¿En serio? En serio No podemos hacer algo Perdón, se me ha cortado Espacio en el disco insuficiente Pero no pasa nada No se ha perdido nada Igualmente ya vamos a cortar Vamos a ver si somos capaces de salvar algo Ni que sea Ni que sea para poder gastar el este Antes de que me maten la siguiente Y ya acabamos Yo creo que no vamos a conseguirlo, eh Que no, que no, que no Que no porque... No porque... Porque no Porque todavía queda la mole al otro lado, ¿sabes? Que no O sea, es que, es que, es que, va, este es la entrando, eh 23 enemigos Me tengo que son muchos enemigos O sea, es que, va, este es la entrando Llegaré a darle el buffo a ella No, ¿verdad? Por uno Lo va a romper, ¿no? No sé si me da para... Ah, no puedo sacar por ahí Que hay un... Que hay un abaricado doble Vamos a intentar aguantar ahí Ah, vale, claro Pues esto sube para arriba No, pues nada, ya está Si llega hasta el tope Si llega hasta el tope Se morimos, ¿no? Se acaba ya Es que ni concentrándole fuego Es que ni concentrándole fuego Se va a pegar a ese Luego ya me moriré Pero a este me lo cargo Ni siquiera lo matamos de un golpe Es que... Tiene tela Vale, ya está Ah, se puede seguir luchando Pensaba que ya no Pensaba que ya no se podía Pero es que no Quedan demasiados enemigos Pam, pam O no sé, ¿eh? A lo mejor todavía podemos hacer algo Tres enemigos Pero los grandes han muerto Solo quedan los aislados No ganaremos recompensa ninguna Y ya sí que me rendiré Porque ya no podemos hacer nada más Pero... A lo mejor sí que llegamos A completarlo al menos, ¿sabes? Hay que intentar ir un poco a impulsos Pero se puede Vaya ¡Ay, no! No quería eso Bueno, me he equivocado O voy a tener yo Cuatro puntos de acciones disponibles ¿De quién? Vale Aquí la acabaré dando ¡Uy! Porque poco Pues al final sí O sea, ha sido equilibrado Ha sido... Yo he perdido Pero he conseguido limpiar Esta oleada Ya no sobrevivo más De hecho ya Ahora cuando... O sea, lo que voy a hacer es Forzar para conseguir La máxima esencia posible Y ya terminar Ay, no le voy a dar Bueno, sí le voy a dar Bueno ¿Cómo consideramos esta noche? ¿Una derrota o una victoria? Bueno Estamos perdidos ¡Ah! La idea más clara Definitivamente estamos perdidos Mira, donde ha muerto el gigantón Pero hay ahí para... Para sacar de todo Lo que van a hacer es usar todo el dinero Pero para tener más gente en las casas Sí, porque me va a rendir ya O sea, no tiene sentido luchar Y con ocho obreros Vamos a retirar todo esto Todo lo que me dé esencia Lo hemos bloqueado Reciclando Por hacer cincuenta mierdas estas Vale Ya estamos aquí ¿Qué me puedes contar de los desgarradores? ¿Alguna cosa? Sí ¿Pero quiero contártelo? Hmm No sé si mereces conocer Los secretos de una dama Muéstame tu devoción Y puede cambiar de opinión Creo que ahora es el momento De comprar la puta balista Torre de vigilancia Aquí te puedes subir No, ya hemos dicho más detenido Esto para que regenere más Y me quedan mil Vamos a echarlo ahí Y aquí no aumento nada También así Maritas Pantalones chulos Y casco chulo Está bastante bien Uhhh Compra o fabrica cincuenta objetos Vale, me da igual Eh, nada Vamos a intentar Optimizar un poco De hecho Si es solo por comprar Puedes comprar cualquier Mida de estas, ¿no? Precio descendente A ver Ah, ya no me deja Vale Nada, pues ya está Eh, salir A andar a tu refugio En momento de necesidad de distrucción Vale Esto entiendo que Que es terminar la run, ¿no? Porque para salir es otra cosa Seguían seres humanos, ¿verdad? Sí, así Siguen siendo Lo en cierto sentido Es que ahora Es que sus análisis de vigilancia Es mediados Hacen menos humanos Aunque coinciden Que sus datos de conversación Dejan mucho que desear Apuesto que resultaría menos Estas pequeñas charlas No te compareces de ellos Hostia, dos mil ¿Por qué? Ah, por el final Por final de run A lo mejor te dan un dos mil Pues mira Un poquito más de experiencia obtenida Lanza Fusil Báculo Bastón de droida Esto es que va a diluir las pools Pero Lo he desbloqueado Preparado para la batalla Ya tengo todos tipos de armas Puede ser Oh, ocho me quedan Oh, este está casi Tenemos aislados Joder, estoy casi, casi, ¿eh? ¿Y ahora qué pasa? Ah, vale Me saca afuera Vale También es que Vencer en Lago Burgo Dificulta 1 Dificulta 2 Sí, sí Pues la que nos espera Bueno Poco a poco Ah, nada Un saludo Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.